Isaías Goldman, el especialista. Date una vuelta por nuestra casa en Bulnes, esquina Pringles. O por Isaías Goldman, S.A. punto com. Gente, les voy a dar una noticia que no la van a poder believe. No la van a poder believe. Hernando Domínguez se retiró del estudio. Obviamente agarró el celular, se fue, se olvidó que estaba laburando. Pero hizo algo bueno. ¿Saben qué? ¿Saben qué sorteamos hoy? Mil pesos en efectivo, como oyen. Se quedó poquito en mi esquina. Mil pesos en efectivo, nada de orden de compra, no. Mil mangos, mil pesos, pesos argentinos, no dólares. Así que no se ilusionen. Mil pesitos que los tienen que retirar por aquí, por Marcos Sastre, 1769 de 1921, en lo que transcurre el programa aquí, Fernández Concoqui, con todos mis compañeros. Así que están participando por eso. Los que ya escribieron, no habíamos anunciado este premio, también participan, por supuesto. Y tengo, déjame ver, tengo mensajitos de la gente. Por ejemplo, tenemos... Hola, Coqui, equipo, hermoso programa. A mí me gustaría ser Doris, de la película Buscando a Nemo. Porque si me prestan dinero, voy a tener la excusa de olvidarme como ella. Y no se los devuelvo. Jejeje. Participo por algún premio. Celeste Terrat, 707. Seguimos con mensajitos. A ver. Norberto, mía, nuestro amigo Norberto. Coqui, ¿a qué hora es el asado? Yo también voy. Claro, se va sumando gente. Se va sumando gente al baile. Aquí dice, hola, Coqui. Yo viviría como en las películas de Denzel Washington. Jujujú, qué vida. Luis 302. Che, amo a Denzel Washington. ¿Le gusta a usted el negro? ¿El negro Washington? Ay, cómo me gusta. Pero digo, ¿cómo actúa, Oliva? Usted todo lo relaciona con amor y sexo. Cómo me gusta el negro Washington, por Dios, y los virges. Uy, si el negro... ¿Sabes cuánto sería perfecto si fuese Cordoba? Imagínate Denzel Washington o Cordoba. No, por favor. Por favor, estoy buscando uno que nos había escrito y no lo estoy encontrando. ¿Usted se acuerda que lo leí? Ya voy, ya voy, ya voy. Acá, acá, acá. ¿Qué dice? Hola, Coqui. A mí me gustaría ser Luciano Castro para tenerla más chica. No. Pará. Pará. O sea, me está jugadiendo. Son las 20 horas, por favor. Todavía no estamos en el hogar de protección menor. Luis, y manda carcajadas. No. O sea, se ve que hay una cosa prominente allí. Sí, aquí nos están grabando audios, por lo que veo, y seguimos esperando. Claro, dije mil pesos, mirá, explota el teléfono. A ver, a ver, esto está sin chequear. Tengo un audio, maestro Luis. A ver, a ver. Hola, Coqui. Buenas tardes. Yo sería la Aguerta, la de la serie de Vikingo. Me encanta, me encanta esa persona. Bueno, participo por el premio que acabas de decir, por los mil pesos. Soy Sandra, Sandra Selly, 867. Bueno, buenísima la radio, como siempre. Y estoy esperando también que venga el flaco Pailo para escucharlo. Mi amor, qué lindo. Che, no, no, explota el teléfono, pará. Coqui, participo por los mil pesos para Leandro 766. Y a mí me gustaría ser yo mismo, pero en Hollywood. Ja, ja, ja. Alto lío haría por allá. ¿Vos sabés qué? ¿Me coincido? Yo quisiera ser yo, pero en Hollywood. ¿Quién no? ¿Usted quisiera ser usted? ¿Se odia? ¿Hay cosas de usted que usted odia? Usted debe hacer... Hay cosas que debe hacer muy bien, Oliver. No sé por qué me late. Quisiera por los mensajes y le mostró. Aquí, nos envió el mensaje y lo acaba de eliminar. Qué lindo. Bueno, Flavia Fochesato. No la podemos llamar porque mi vida, mi pajarito, está sin voz. Hola, Coqui y equipo, los estoy escuchando. Participo por los mil pesos, mi amor, los quiero. Ah, soy muy buena asadora, pero sos una cara dura, Fochesato. Si decís que Luisito no le hacía ni una ensalada de lechubo y tomate. Pero por favor, Fochesato, no te creo nada. Escuchen, ¿escucharon bien, gente? Entonces, mil pesitos, sigan participando. Están las líneas rotativas que explotan. El 351-859-0858. No se olviden que hoy, antes de las 21, hace su ingreso aquí la estrella mundial de rock, del humor de Córdoba para el mundo. Sí, señores, hoy debuta en Radio Pulso, el flaco Pailo. Coqui Ramírez está en PLX. Pulso 95.1. En Fernet.